El cambio climático es una realidad que la vivimos a nivel mundial y el Ecuador no es ajeno a la misma. Sus efectos son varios y un sector muy sensible a este es la producción y el consumo de alimentos que se requieren cada vez más para alimentar a una población creciente. Para contrarrestar esta problemática, el Ministerio del Ambiente, en alianza con 50 gobiernos parroquiales y cantonales de todo el país, ejecuta el proyecto Forexa, que es fortalecimiento de la resistencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático. Su finalidad es que las parroquias, cantonales y comunidades estén cada vez más preparados para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. La Asunción es una de estas parroquias pioneras en trabajar el tema de la adaptación al cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y es pionera a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica trabajando con financiamiento del Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto. Igualmente, aprovecho la oportunidad para saludar al señor alcalde de Girón, al señor alcalde de San Fernando e igualmente al presidente del GAS de Sáenz, Rafael de Charo, que también son socios en la implementación de este importante proyecto. Este accionar ha permitido que en esta zona seamos una de las primeras parroquias a nivel de país que cuentan con un estudio de vulnerabilidad al cambio climático. Este estudio no se ha quedado únicamente ahí, sino que ha dado lugar a un plan de adaptación y este plan tampoco se ha quedado ahí. Ha permitido implementar una medida de adaptación que, en este caso, tiene que ver con la implementación de huertos resilientes a la sequía, que es la principal amenaza identificada. De esta forma y conjuntamente con el GAS parroquial, se viene trabajando con 450 familias con quienes hemos desarrollado un proceso interesante de implementación de huertos y un proceso de capacitación y diálogo de saberes que se complementará con la instalación de un sistema de información climática que permitirá saber qué es lo que va a pasar en esta parroquia y en los demás con el clima en el corto, medio y largo plazo y de esta manera poder saber a qué debemos adaptarnos hacia el cambio climático. Pero nosotros en la provincia de la SUAE tenemos un problema, es un problema grande y nosotros lo decimos sin temores y sin tapujos. Nosotros no creemos que el destino de la SUAE sea un destino minero. Nosotros tenemos una seria preocupación respecto de qué le puede pasar a nuestra agua. Y ahí es cuando nosotros en la SUAE, que está nuestro director de ambiente, estamos construyendo en genero lo que le hemos llamado la estrategia MAH, la estrategia de mitigación, adaptación y reversión del cambio climático. Y para nosotros nos parece claro que no podemos hablar de cambio climático, no puedo hablar de los temas ambientales, si es que no tomo el cuidado de nuestras fuentes de agua, de nuestros páramos, de nuestras cumbres, que es en donde está el origen del líquido vital. Así como el ciudadano cuida el agüita, a las autoridades nos corresponde cuidar la fuente. Si es que yo por ahí tengo la duda de que se puede contaminar el agua, debería con esa duda detener la actividad. Y decir, primero me voy a zafar de la duda y cuando tenga la certeza de que nada le va a pasar a mi agüita, entonces puedo continuar. No es posible hablar de cambio climático, no es posible llenarnos la boca de discursos ambientales si no tomamos decisiones firmes, concretas, en lo que tiene que ver en nuestro territorio. En la prefectura nosotros estamos dispuestos, además, a conversar, a debatir, a presentar informes, a discutir científicamente, pero no a que sea un tema solamente de discursos o de una decisión política que parecería ser que se decidió a hacer minería y no hay meta que dar. Nosotros queremos cuidar el agua. Nosotros insistimos en que lo más importante es el agua.